Hola, buenas tardes, hoy me encuentro en el viernes de moda del Summer Camp, soy Arcelis y esta tarde voy a participar en las pasarelas con todas mis compañeras, pueden seguir la transmisión del día de hoy y de los anteriores a través de las redes sociales de la Academia, arroba Belancasar en Youtube, Instagram y en todas las redes sociales, chao Aquí está un grupo de las más pequeñas, vamos a preguntarles a ver cómo se han sentido en las últimas actividades del Summer Camp Hola preciosa, ¿cómo estás? Bien ¿Cuál es tu nombre? Marjolis García Muy bien Marjolis, cuéntame, ¿cómo te has sentido en el Summer Camp? Bueno, es muy chévere y me encantó Te encantó, ¿cuáles de las actividades recuerdas durante el Summer Camp? Pasarela, coreografía y fotopose A ver, muéstranos aquí a la cámara qué fue uno de los giros que aprendiste en pasarela, a ver El americano Ok ¿Cuál es preciosa? Sabrina Viva Sabrina observa la cámara Qué bello ese maquillaje, cuéntame Sabrina, ¿quién te maquilló? La profe Laura, que se encuentra tomándose una foto La profesora Laura, chévere A ver, ¿cómo te sientes el día de hoy para tu desfile? Muy bien, muy feliz, me siento como nunca Como nunca porque sabes que te van a ver tus papás, ¿verdad? Sí Sí, pero lo que le faltó a esto es la coreografía del profe Ronald Ah, extrañas al profesor Ronald Ajá, porque el profesor Ronald se encuentra enfermo y Sabrina lo extraña un poquito, pero él viene pronto, ¿ok? Vamos por acá a ver quién encontramos A ver, tenemos a otras chicas por el día de hoy Vienen a verte, ¿quiénes? Mis papás y mi hermana y mi mamá y mi abuela Muy bien, y mándales un saludo a tu papá y a tu abuela que están allá esperando para verte en el desfile Mándales un besito, un abrazo que ya vas a estar lista para que te vean hermosa en la pasarela Chao ¿Y si le dices que los amas mucho? Te amo Qué hermosa, estas son las emociones y las expectativas que tienen las niñas el día de hoy Antes de comenzar la penúltima actividad del Summer Camp Que es el desfile donde ya van a estar colocando en práctica todo lo que han aprendido durante este mes Así que no dejen de observar este video a través de tu canal de YouTube Mi nombre es Jessica Sanos y súper agradecida con ustedes